Nosotros nos encontramos aquí en el puente Juan Carlos, conversando con Norma Molina, candidata a diputada del PLD por la circunstancia número uno. Buenas tardes, Norma, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, muy bien, feliz de estar recibiendo aquí los bañistas. ¿Los bañistas? Sí. Qué bien, qué bien. Estamos felices, los trabajos se están realizando bien, tenemos unos equipos formados por intermedios, por sectores, por calles, y tenemos una sensación increíble. ¿Por qué aspirar a diputadas? Bueno, realmente ya yo en el 2002 fui candidata, entonces hemos decidido aspirar porque entendemos que debemos ir cara nueva al Congreso, aunque en el mismo partido, y además la comunidad de mi sector entiende que yo les represento, y queremos introducir nuevas leyes, revisar las que están, para ver si realmente se están cumpliendo, entonces en base a esto poder reformar otras cosas. ¿Introducir nuevas leyes como cuáles? Bueno, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que nosotros, tú sabes, lo que se está viviendo, hay que tratar de reformar todo lo que hay, incluir cosas nuevas, y aparte de eso, motivar al gobierno para que se puedan cumplir esas cosas, sobre todo. Bueno, pues gracias, conversamos luego más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.